A ver, ¿quién quiere portal? ¡Yo! Hoy vienen como combinados todos, muchos de negro y de rojo. También, venimos igual. Bueno, este portal es para... ¡Quetzal! En esta esquina, el santo y cavernario. ¡Eso! Y en esta hora, el juveo y el juveo. ¿Cómo estás? Muy guapa. Gracias, Carmen. Pues, me encuentro bien. Creo que ya es hora de salir adelante. Digo, en mi vida nunca me cate... ¿Cómo se puede decir? Nunca te has caído. Bueno, nunca me he catalogado como una persona que se rinde. Al contrario, que sale adelante. Y pues, esta cuestión que me lastimó, creo que ahora me motiva a fijarme más en la persona que voy a escoger. Yo lo sé que sí, que estás renovada. Sí. Y estás nuevamente abierta al amor. Aquí hay posibilidades. Aquí está tu flechado. Démosle la bienvenida. Luis, adelante, por favor. ¡Hola! Hola. Hola. ¿Qué tal? Se quedó con ojitos así como que... ¿Qué pasa? ¿Por qué le echan tantas porras, no? Hola, ¿cómo estás, Luis? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Muy bien, contenta de que estés aquí. Muchas gracias. Oye, quisiera saber algunas cosas de ti muy importantes para mí. Sí, claro. Bueno, en primer lugar, me gustaría saber a qué te dedicas. Bueno, estoy estudiando mi segunda carrera. La primera fue gastronomía, me especialicé más que nada en repostería, me gusta mucho lo dulce. Y ahora estoy en derecho porque me gusta mucho luchar por las personas, me gusta mucho la igualdad. Estar más que nada viendo por los demás, porque al final de cuentas todos somos iguales. Y nadie tiene que ser, a nadie lo tienen que hacer menos, porque al final de cuentas todos somos personas. Ahí está. ¡Qué tal! Ay, no, pues en verdad eso me da muchísimo gusto que seas así, porque a mí también soy una persona que me encanta defender a los débiles y defender a las personas que lo necesitan. Digo, yo tuve una vida muy difícil y yo no quiero que la gente pase por ese tipo de cuestiones, ¿no? Y menos las mujeres, que todas son una chulada, todas las mujeres de México, cosas, las hay que defender mucho. ¡Arriba las mujeres! ¡Venga, que tal! Oye, también quería saber otra cuestión. Claro. ¿Eres independiente o con quién vives? Bueno, tengo desde los 17 años viviendo solo. Ahorita tengo 8 años, 8 meses, perdón, viviendo con mi mamá. Pero ahorita por cuestiones más que nada de tiempo, me voy a volver a ir solo. Yo me pago la carrera con mi trabajo, todos mis gustos, todas mis cosas, siempre soy yo. Y con la persona que me gusta estar, me gusta complementarla y darle lo mejor que pueda. ¡Guau! ¡Hombre independiente, que tal! Sí, muy bien. Muy bien. Y una última pregunta. Sí. Bueno, esto ya es más curiosidad. Claro. ¿En qué lugar se te hace el más bonito o sensual que una mujer traiga un tatuaje? ¡Guau! Bueno, te comento. Yo riego cuatro tatuajes también. Pero se me hace muy sensual en una chava lo que viene siendo la parte de los oblicuos o, ¿qué será? En las piernas me gusta mucho. Siento que es una forma de definir un poco más la pierna de la mujer. Se me hace muy sexy, muy sensual más que nada. Claro. Ahí está. Ahí está. Hola, Luis. Oye, tú sabes que está lo que acaba de pasar, ¿no? Claro. Ella quiere formar una familia. ¿Tú estás dispuesta a formar una familia? ¿Y qué tienes para ofrecerle? Lo que le puedo ofrecer a ella es seguridad, una estabilidad emocional, económica y sí, no me cierro ninguna posibilidad de tener una familia. Creo que ahorita estoy en la etapa de mi vida que quiero algo y aseguro. Muy bien, está todo dicho, ¿qué tal? ¿Levantamos el portal? Claro. Venga. Luis, frente al portal. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. En esta esquina, el santo y el cavernario. Y en esta otra, el fiel. ¡No! Véanse a los ojos, Quetzal y Luis. Y dime, Quetzal, si te interesa tener una cita con Luis. Sí, sí me interesa. ¿Sí? ¡Tenemos cita! Tenemos una sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Es cita! Muy bien, nuestra primer cita del día de hoy. Oigan y recuerden que, miren, tenemos la presea de nuestros premios amorosos 2016-2017. Para que ustedes jueguen en jueganamorándonos.com y voten con nosotros por las categorías. Vamos a lanzar la primera pregunta del día de hoy. Venga. Para que voten y nos digan quién quieren que se gane esta presea. ¿Cuál ha sido la pelea más fuerte en Enamorándonos? La de Oscar y Daniela, la de Jessica y Ana o la de Ahumar y Andrea. Uy, este yo creo que va a estar complicado, ¿eh? Va a estar reñido. Así que, por favor, a votar. Ustedes tienen la decisión y yo mientras me llevo a mi parejita. ¡Vámonos! ¡Llévate a la parejita! No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad y alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse! Enamorándonos tú y yo.